Color, sabor, cultura y tradición. Así es como celebran la Navidad los guatemaltecos que residen en los Estados Unidos, pero siempre con la unidad que caracteriza a los chapines que se refleja en estas fechas. Muy lejos de casa, miles de familias guatemaltecas conviven y celebran las fiestas de Navidad, con un detalle muy presente todos los años. Las tradiciones y la cultura que traen de su país se aplica no importando la distancia en estas fechas. Me siento contenta porque estoy con mi familia y los celebro como los celebraba en Guatemala. Entonces yo creo que sí añoro estar en Guatemala, por supuesto, con mi gente. Yo acostumbro a hacer paches y tamales. Los preparo unos tres días de anticipación, pues no tenemos tiempo suficiente para hacerlos en el mismo día. Entonces los hago tres días antes de la noche buena, para que la noche buena ya estén listos para servir. Esa es una tradición de mis padres y la llevo todavía acá. Es muy importante que las costumbres y tradiciones no se pierdan aunque sean muchos los años de vivir en tierras extranjeras, y que las nuevas generaciones tengan presente el continuarlas. La comida típica de Guatemala nos hace recordar cuando estábamos allá con los abuelos, porque las tradiciones que mi mamá ha traído para Nueva York, toda la hecha de ponche, tamales, paches, por eso mismo de que se ha de sentir más en familia, como si no hubiera salido de Guatemala. Porque si uno tiene sus raíces fijas acá y sabe de dónde viene y hacia dónde va, aunque esté en otro país, así puede estar en Rusia o en China, pero si es guatemalteco, donde sea va a ser guatemalteco. Con un mensaje de apoyo hacia sus familias de valorar el esfuerzo que los inmigrantes hacen en este país es vital, para que así sus familiares puedan pasar felices fiestas al lado de los suyos. Apoyen más a sus seres queridos acá y que se pongan, que se imaginen un ratito, se pongan los zapatos de nosotros acá, que sus seres queridos, los que les mandan esas remesas todos los meses, todas las semanas, trabajan muy duro, que respeten mucho ese trabajo, pero que apoyen más y que aprecie más a estos seres queridos que los apoyan. Aunque su tierra natal esté lejos, los con nacionales residentes en este país norteamericano lo celebran como en su tierra, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2020. En la ciudad de Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.